¿Se ha hecho ya el recontro de prisioneros? El definitivo todavía no. Traigo un mensaje de vuestro dueño y emperador Marco Lutino Brasco, jefe del ejército de Italia, dando vuestra de su generosa clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos sois, esclavos volveréis a ser. ¡Callar, esclavos! Pero, no os vais a librar del castigo. Tenéis que identificar a la persona o al cadáver de un chen llamado Espartaco. ¡Yo soy Espartaco! 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 ¡Yo soy Espartaco!